Chicos, una cosa O sea, bueno, vosotros no lo sabéis Pero yo sí En la tableta de veces tenía muchos vídeos acumulados Pero mirad aquí Bueno, no lo puedo enseñar No, no puedo Mirad chicos lo que os prometí, el dragón Ha nacido Bonito, cae, aprende a volar ya desde joven Eh, que flota ¿Cómo que flota? Hostia Está bugueado Muy bien, cogerlo siempre Ya no está bugueado, ¿no? Porque si no es un profesional Vale Chicos, qué guapo el dragón Yo diría de guardarlo aquí en la finca Por si acaso, porque este lo dejas por ahí Suelto y se escapa Qué guapo Nieves, tío, nieves hay que ponerla en este higiene, eh Porque mira hasta donde ha llegado que se puede escapar Encima de los enemigos Joder Aniversal que pone donde está el higiene Ah, y no contento con eso Ah, el dragón va a entrar un segundino a casa Tú, porque nos mueres Mira qué amable es el dragón en casa Luego no podrás hacer esto, no por nada Porque eres grande y va a ser muy difícil que entres Voy a ver cómo le gusta la calle Puerta con Scamble F voy a poner Por los zombies y por los aldeanos Aunque queda un poco más horrible, pero bueno Otro mate horrible Voy a hacer como salidas de emergencia, ¿sabes? Porque esto, un zombie de un puñetazo lo rompe Y claro, porque dentro están los golems Que más o menos El golems es a A puerta con Scamble F Hola, Marqueline Pero si no por el narrador, lo pienso quitar Bueno chicos, ya está Ya estas son las puertas de emergencia Y para que no salga Bueno chicos, ¿dónde ha ido el dragón? Ah, o sea, el dragón ahora de pequeño No vuela, ¿no? Y este guardián aquí se me va a venir Ay, mucho ojo Porque como golpea a alguien Alguien me golpea a mí El dragón va a prender fuego a todo La campanilla donde la he dejado Ah, la he dejado ahí arriba Se me olvidó desde cuando volví El esconderijo Ay, qué bonito mi dragoncito Ay, de verdad Qué bonito Aunque no se me vea el rastro Qué bonito el dragón Vale, voy a hacer así Le voy a poner esta espada El criador de dragones Creo que no le podías hacer daño A tu propio dragón Me equivoco Guau, es que como le encanta Se siente el rey Este va a ser macho alfa Lo malo es que creo que escupe fuego Vamos a hacerle crecer Comida para dragones Comida creativa Comida creativa de dragón Ahora vamos a ver la normal Porque la normal la conozco más Esto supongo que es lo demás ¿Cómo crece, mi niño? ¿Cómo crece? Ahora se podrá Guau, ahora el hombro es más difícil Ahora es como una cría Esta es la típica Ahora, chicos Antes era la baby Y ahora es la cría Que esta típica Que vuela a vuelos Y un poco que vuela buscando pelea Y ahora es la típica Que pena que crezcan Y ahora, mirad Ahora no la puedo coger, ¿no? Ya no la puedo coger Pero mirad, sí Que rara Vale, pues chicos Vamos a ponerla ahí Por ahí fuera Ya se puede equipar Y otro dragón Que nos enteré esto En eco Que nos enteré esto En eco En el nube Como le llaméis En el nube Ah, se ha dormido Esto es nocturno, ¿eh? Bueno, chicos Pero... Ah, que es de noche Se ha añadido 17.18 Vamos a volar El mate horrible ¿Cómo se equipa este dragón? Ah, que no hace... Necesita montura, vale Cuidado ya con este dragón Que rompe todo ya, ¿eh? Ah, que no le ponéis varita Para ponerlo en este higiene Bastón Creo, ¿eh? Aquí Para ponerlo en este higiene Porque no ha grabado el progreso Comandante dragón Dragón, quito dragón Es colocado Vagando Quieto Te está Escoltando Ah, ahora Que es que me está siguiendo Voy dragón No Dragón, quieto Dragón, quieto Lo he dicho Vamos a poner la armadura Ay, qué guapo Dragón Se le pone Poner De diferentes armaduras Martín No ha conseguido El progreso Mis tetes Mis tetas Mis tetes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Y el cuello Cómo lo ponemos Chicos Venga Venga Tío, ahora va Buge el Minecraft Que hace un mes Que me va Buge Joder, tío Ahora que tengo El pobre dragón Y tiene que irme Buge el Minecraft Tío Por favor Joder Dale Voy a tener que estar Un mes sin jugar Venga ya Ni pa' poner esto Ni pa' poner esto ¿Pero qué le pasa? Pero ponte Ah, que se ponía aquí Joder El Minecraft Por fin Yo no soporto esto Voy a tener que reiniciar Que bien Venga Hasta que Y pa' esto Va bien Anda que dragón Vale Apagando el servidor Interno Pero ahora A ver si al regresar Está todo mejor Volaría Como un cachorro De dragón Bueno, una que ya Mejor dicho Volaría Que con una cría Se la pudiese montar Desde Dos minutos Me quedan pa' grabar O 27 Es que pone ahí 27 En verde No sé si se estará grabando Espero que sí Pues bueno chicos Pues Ojalá se pudiese montar El dragón En cría Y llevar en brazos El dragón En adulto Bueno Que con mi mod De carry on Si se puede coger Bueno adulto Como será coger Ese dragón Y le he grabado Un clip Como yo grabo Todo De recuerdo De cuando el dragón Estaba dentro En casa Porque cuando Ya sea adulto Adulto Y su pata Sea más grande Que la mía Que mi cuerpo Hay cuando Yo hago un recinto De animales Que Lo pondré En un recinto Pues no Ese le pondré Suelto O sea Suelto No vagando Me encantaría Ponerlo Me encantaría Ponerlo Vagando Pero Capaz de que rompa Un muro O ataque a alguien Bueno El atacar a alguien No me importa Pero Se podía liar Entre ahí Los guardias Escupiendo fuego Tío Pero ¿Por qué Va bugueado? Me cago Ya ¿Pero por qué Va bugueado? No hace algo Esto en Minecraft Se hace un mes Que iba Fenomenal Anda Que el Minecraft Este Pero ¿Por qué Va bugueado? Así se pone En directo A ver Prendemos Minecraft Las salas No estaban Cubiertas De oro O de algo De Al maduro ¡Qué guapo Dragón! Parece que va Mejor No No se Para Todo Vale Dragóncito Mío Vamos a irnos De viaje Tío ¿Por qué No te dejas Montar? ¡Ah! Que igual Aún es muy Quería Vamos a ir Comía de dragón Pero ¿Por qué Va atroces El Minecraft? ¿Por qué No me encanta? Venga Por favor De las pocas veces Que juego Y todas las veces Que me encantaría Jugar Me la jugáis Y voy a mirar Cómo está A mi lado Que ahora Pone comida Él solo Está bien Sí Mira 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 Es que Chicos Ah no Yo también Soy tonto Tío Comida Pero ¿Por qué Me ha bugueado? Vamos a Darle Comer Hombre ¿Veis? Se ha quedado Así bugueado Se ha quedado Bugueado Tío Esto no mola Mi Minecraft No mola A ver Que si pone Azar Pero bueno Me la pucho Si quieres Un poco A lo natural Puedes Poner a tu dragón Sin armadura No puedes montarlo Todavía Igual es muy cría Tío Pero Porque va mal El Minecraft ¿Veis? ¿Quién ha cambiado Esto? Sin límite ¿Quién ha cambiado Esto? Esto lo quiero Al cien Virillo ¿Pero quién Cambia Mis ajustes? Venga Por favor Tío No me hagas Esto en un vídeo Tío Pero es que Ni la voy a comer Vale Vale Esto es un bug Copilador ¿Vale? Voy a reiniciar Voy a cortar Voy a reiniciar Voy a cortar Tío Tío A ver si ahora Mucho mejor Espero que sí Ahora parece que va mejor O por lo menos Yo lo he visto Bueno Ahora parece que va mejor Chicos Qué guapo Me lo juro Parece que la actualiza Pero es que Queda de la actualiza Y me lo pide Que a dos por tres Me lo pide Que a dos por tres Vamos a tenerlo grande Y ya lo podemos montar Está bugueado Hay dos Jaws Pero qué pasa Tío Porque está bugueado Vaya Bugueado Yo sé que está bugueado Chicos Igual es por mí Que me haces a mí ¿Será que con esto No va bien? No Va igual Qué guapo Tío Pero por qué va así De mal Veo mi dragoncito Precioso No es que es único Tío Como le rodean Todos Mira El caballo Hasta el golem La campanilla Y algo Arreglar todo Os voy a demostrar Cómo rompe todo Pero eso os diría Os voy a demostrar ¿Veis cómo rompe? Vale Vale ¿Veis cómo rompe? Así que hay que tener Ojo al lato Ojo al lato Mira mira cómo ha roto todo Porque eso me pasó Porque imaginaos Si viene otro Y es más grande Perdón 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 Bonito Uy Menos mal que el chancho No ha hecho nada Porque si no Aprendería todo el juego ¿Sabéis? ¿Sabéis que me ha hecho Lo golpearle? El 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 altavoz Porque si no Creo que el cerdo No lo golpea Porque son De diferentes mods Pero Son amigos Vamos a verlo Super grande Es que todavía No es ni la mitad Qué guapo Lo que me jodería Es que guapo Guay ya no toca el suelo Ahora se desplaza Cuidado Cuidado Veis Mira mira lo que ha hecho Es que mira con su cola Rompe todo Eso es lo que me jode Que rompe todo Esto es lo que me jode Tío Tú no puedes De marcha Claro Es que En este recinto Ni cabes tú O sea De lado No sé En este mini recinto Le podemos poner al dragón Es buena idea Vale Pues vamos a hacer Lo dicho Chicos Lo dicho No Que Pero si podemos poner Aquel dragón En un lugar mejor Lo que vamos a abrir Y hay que volarlo Chicos Eso sí Bueno chicos A ver Es raro En este mini metro cuadrado Se puede quedar Pero claro Que está bien Ahora se van a oír Rujidos de dragones Cada dos por tres Seguro Yo voy a poner Yo quería esponja Menos mal que yo no va tan bugueado Venga 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 Toca 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 Y saliendo El dragón Vale Pues que os parece Si aquí puede ir El dragón A mi me parece Bien Primero vamos a volarlo Un poco No que rompe todo Que guapo el dragón No le voy a dar a la R Porque sé que escupe fuego Es que mira que grande O sea es el mejor de todos Y sé que va a crecer más O sea mira todo mi pueblillo Le daría R R Pero no No lo voy a hacer Juego con el choco Cuidado no ganar un edificio Porque lo rompe Encima ya es grande O sea que Le encanta hacer tirabuzones Por color se hace así Gua 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 Venga Vamos a ponerlo en su recinto Que esto puede ir para aquí Hostia Ahora como lo bajo Cuidado que me rompa la casa Venga bonito Cae No Va a caer ahí en mitad Ah que el dragón No tiene daño de caída ¿Veis? Quería caer encima su Bueno vamos a llevarle A Kuchus Mira como le llevo O sea le llevo en brazos A ver como hago Voy a reparar un poco esto Y ahora le llevo Es que le puedo coger con el mod Le voy a mantener aquí en cerro No es porque sea balo Porque sus instintos De dragón Pueden acabar con nosotros Y voy a apartar Este perro flauta De aquí Que no quiero ya ni matar Porque el dragón me lo impone Y voy a romper algo Y os diréis por qué Porque así Hay menos posibilidades De que queme todo De que el fuego llegue a los águas Veis que desventajas y ventajas mea este bicho Como quien dice ya no puedo vivir Porque me quema todo y adiós Sería muy difícil Algún día Algún día quiero sacar De estos dragones más grandes O así A veces quería saber Si sobreviven Y eso va a llevar más tiempo En un En un En una batalla Pero eso lo quiero tener así Porque Se paró de todo Ahora se pone a dormir Que tierno Tío ¿Cómo se coge este dragón ahora? ¡Levantate, hombre! ¡Qué raro se ha puesto el mundo! Parece que es la mañana No te puedo coger, hombre Nada, pues el lagoncito no puede No se puede coger Vale, vamos a intentar ponerlo en este metro cuadrado Que va a ser súper difícil Pero bueno Esperemos que salga bien la cosa Aunque su cola sale por todo el sitio Tiene un poco Para aquí Esto es la época de los dinosaurios ¿O qué? Mira Por aquí asoma su cabecita Que parece un dinosaurio Prefiero que asoma su cola Pero es que es más realista Pues oye Aquí va a estar mi dragón O sea que Todo esto lo trago yo para animales No quiero golpear ni a un chula Ahora voy a golpear a uno Pero es que Si se descontrola la cosa Lo vamos a poner ¿Entendéis? No es nada, hombre Con perro de estos no pasa nada Y vamos a golpearle Vale, no pasa nada Voy a golpear animales Eso es lo que me sacaba de quicio, tío Creo que la verdad es que Si me golpea alguno en modo supervivencia Si me golpea alguno en modo supervivencia Y yo haciendo pruebas con los golems Pues se va a alterar Espero que estando muy lejos No pase nada Bueno, chicos Por aquí me despido De reconder una cosita así A esto Me impresiona No quiero hacer crecer más Es que un dragón así Fuerte Si queremos ir muy lejos Pues en Shokobu Si queremos ir Muy muy lejos Surcando océanos Que un Shokobu Es capaz Un poco Pero luego No es capaz De hacer eso Pues el dragón Es lo ideal No es mal Entendrían que haber Puesto dragones Pero bueno Es igual Hasta aquí Chicos y chicas Amigos y amigas Enemigos y enemigas Yo me despidiría Yo me despidiría Yo me despidiría Me despido Con el dragón Y eso Adiós chicos Adiós Ay que alivio me he quedado Que alivio me he quedado Adiós chicos Voy a subir este vídeo Y me voy a comer Bueno A mega desayunar Vale Adiós